Necesito que me digas qué va a suceder hoy a las 20 horas. Hoy día tenemos nuestra sección de Paranormal y este tema que yo sé que te fascina, pero también te preocupa un poco. Revisaremos las cuatro razas principales que existen, según los ufólogos, de las distintas razas de extraterrestre. Buenísimo, entonces hoy no se pueden perder a las 20 horas, Free to Play. Free to Play, 20 horas a través de ETC TV y www.etc.cl ¡Suscríbete!